¡CORONA, FUTURE, LLEGO CORONA, FUTURA BOOTICHAVE! CUTURU BOOTICHAVE! SHAKE, 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 SHAKE! CUTURU BOOTICHAVE! CUTURU BOOTICHAVE! Sigue, παмelo, shake, 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 si instrumento! CUTURU BOOTICHAVE! Esa noche yo voy a salir, hoy es para danzar Mecho el rabo, mecho el rabo, conmigo tú vas suar Sexta-feira, sexta-feira, movimiento para vosotros Mecho para pasão, así, booty cheque en portugués Vai, 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 ebaixo, ebaixo Vai, 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 rebola, rebola Vai, 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 pra cima, pra cima Vai, 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 rebola, rebola Esa noche yo quiero salir, esa noche es solo para danzar Vem conmigo, yo voy a te llevar Esa noche yo quiero salir, esa noche vamos a jugar Fuendo a barato Vem conmigo, y esta noche la noche Siga, shi, 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 shi Y quítate la ropa, que su rabu es sin la noche está tan buena, son buena. J.F. Corona en la tarima, vamos mi gente la mano para arriba. Hoy el chichanizo no está de llegada, este cuy duro es bochiche, que es el sol que mata. Levántate y aprovecha, relájate y acelera. Suéltate, sacude, prendete, pégate, no te pares, no te cante de mamita, cheque a esa hora. La noche se pone tierra, de un golpe en la pista se llena, vamos a sudar más que la sierra sube calor. La noche se pone tierra, de un golpe en la pista se llena, de un golpe en la pista se llena, que es el sol. Esta noche yo quiero seis, esta noche es solo para danzar. Ven comigo, eu volto a levar. Esta noche eu quero seis, esta noche es solo lugar, lugar. La noche de acabar. Esta noche eu quiero seis, esta noche es solo para danzar. Ven conmigo, vuelvo a llevar Esa noche yo quiero salir Esa noche es sobre jugar Toda noche te va a acabar Toda noche te va a acabar ¡Cuturo, puti, shé! ¡Shé, shé! ¡Wábelo! ¡Shé, shé! ¡Cuturo, puti, shé! ¡Shé, shé! ¡Shé, shé, shé! ¡Shé, shé, shé! ¡Cuturo, puti, shé! Oye, mami, quítate la ropa ¡Cuturo, puti, shé! ¡Feshú, bravo, asén! La noche está tan buena ¡Cuturo, puti, shé! Oye, mami, quítate la ropa ¡Feshú, bravo, asén! La noche está tan buena ¡Cuturo, puti, shé! ¡Cuturo, puti, shé!